Bienvenidos a la asignatura de Contabilidad de Costos 1. Carlos Mori, un especialista en gestión de negocios, mencionaba lo difícil que es para una PyME iniciar. Mencionaba además que cuando uno inicia un negocio, lo más probable es que no tenga utilidades, no tenga ganancias, y que solamente pueda saber cuántos son los costos o cuánto podrían llegar a ser los gastos. Ante esta realidad, aparece una alternativa que nos pueda permitir determinar el costo y de esta manera saber cómo llegar a cubrir ello y poder obtener una utilidad. Mi nombre es el profesor Paulo César Ramírez Lazo, asesor contable, docente de esta institución con años de experiencia, y voy a tener con ustedes el gusto de poderles enseñar esta materia. Espero tener la oportunidad de conocerlos y acompañarlos en esta aventura de aprender. Bienvenidos.